No, va a chupar Aquí No, no te vaya No vaya a tocar la llave Viva 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 Con esa pierna, no, imposible La trucha ¿Por qué soy mala? ¿Por qué no me quiere subir hasta abajo? No, 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 no ¿Por qué no me quiere subir hasta abajo? O' No tiene miedo. ¡Gracias por la puerta, mamá! ¡Cómo se puede salir! ¿Conocé en río? Vení, mamá, ¿qué? Es de ahí. ¿Dio de llano? Sí, ¿dónde? ¿Dónde visten? ¿Dónde está el llano? No, no. ¿De que se levantaba? ¿De que se levantaba? No, no, quie, que vaya. Bueno, déjate de hinchar ya, Agustina Bueno, cuatro faltan ya Gracias por ver el video